Acá estamos presentes del Centro Regional Córdoba de SENASA, en esta ocasión para tener este acercamiento de vinculación, de articulación, ya que tenemos muchas cuestiones en común y bueno, les diría un poco empezar a conversar y fijar una agenda para tocar temas que tienen que ver con la formación, ¿no es cierto?, de los profesionales que de aquí egresan y nos parece muy importante el aporte que podemos hacer de una institución o de un organismo como es el SENASA a los alumnos que cursan aquí la carrera tanto de agronomía como de veterinario. ¿Estos proyectos de formación en qué aspectos se podrían estar desarrollando? ¿Qué temáticas puntuales? Bueno, temáticas son muchas, nosotros tenemos como función, ¿no es cierto?, el cuidar todo lo que es el patrimonio de un sofito sanitario de nuestro país y dentro de ello tenemos un abanico muy grande de actividades y nos parece importante por un lado venir a dar a conocer a los ingresantes o a los futuros alumnos que ya van a ser profesionales, ¿no?, sobre cuál es la importancia y cuál es la función del SENASA nos parece una parte fundamental y después en aquellas cuestiones específicas tanto de lo que es la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos o la sanidad vegetal, donde podamos aportar nuestro granito de arena para dar a conocer cuáles son las funciones del SENASA y qué actividades desarrollan los futuros profesionales dentro de este ámbito. Además de las propuestas de formación, ¿qué otros proyectos se podrían estar iniciando con la universidad? Justamente existe un convenio marco que estaría venciendo ahora en junio, entonces la idea es poder allanar o hacer editar todos esos mecanismos para poder renovarlo y brindarnos, como yo decía, todo lo que son las actividades de extensión y de capacitación. El primer paso sería ese, un convenio marco que tenemos que renovar y luego aquellos acuerdos o convenios específicos para tareas ya más específicas o particulares. ¡Gracias!